Hola, estimados televidentes de La Mula TV, ¿cómo están? Estamos realizando Radicales Libres, una edición especial aquí en La Mula TV. Les quiero comentar acerca de un tema que en Radicales Libres es prioritario, el tema de la ampliación de la protección social en salud, que en nuestro país se conoce como el aseguramiento en salud, lo que se llama el aseguramiento universal. En nuestro país existe una ley de aseguramiento universal que tiene alrededor de dos años y medio, tres años de vigencia y que tiene un reglamento y que permite que se desarrolle el aseguramiento tanto público, a través del seguro integral de salud y de la seguridad social en salud, cuanto el aseguramiento privado. Los análisis generalmente de los estudiosos, de los académicos, de las organizaciones, de las ONGs, han estado centrados generalmente en el CIS, sobre todo en la prioridad de extender algún tipo de protección social a los pobres y a los más pobres, que ya llega alrededor de 10 millones de afiliaciones y que para este año se está incorporando el seguro contra el cáncer a través del plan Esperanza, que va a comenzar a cubrir algunas de las patologías oncológicas, algunas de las patologías oncológicas, no todas. Por otro lado está la seguridad social, con todas las dificultades que sabemos, con las huelgas, con la posibilidad de que uno esté asegurado pero no acceda al servicio por las colas, por las listas de espera y que finalmente termine yendo a un servicio privado. Esos son los actores públicos del aseguramiento en salud. Pero nos hemos descuidado, la comunidad que analiza, la comunidad académica, la comunidad de la sociedad civil que analiza los temas de salud, nos hemos descuidado del aseguramiento privado, de los intereses que hay detrás del negocio de la salud, algunos ven la salud solamente como un negocio, y del crecimiento enorme que está teniendo el mercado de la salud en los últimos años. Lo que yo quiero compartir con ustedes en estos momentos son algunas cifras de la cantidad de personas que están aseguradas a algún sistema privado de salud. ¿Por qué? Generalmente nos hemos quedado con el dato de que estaríamos en alrededor solamente de medio millón de personas, 600.000, 700.000, pero no. La cifra de asegurados a sistemas privados de salud en nuestro país está bordeando los 2 millones y medio de personas. Y estas son las cifras de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, la SUNASA. Aquí están los asegurados a las EPS. Son, en la actualidad, asegurados a las EPS, 2 millones de personas, que se dividen en dos grandes campos. En el campo de los asegurados, propiamente dichos a las EPS a través de seguros de salud, que suman 1.365.000 personas, y los asegurados a las EPS a través de lo que se conoce como el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Hay una lista elaborada por el Ministerio de Salud con el Ministerio de Trabajo que cataloga los trabajos de riesgo y 777.000 personas están afiliadas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo en una EPS. Es decir, hay más de 2 millones de personas que están afiliadas a los seguros privados de salud a través de las EPS. Pero ahí no queda la cosa. Además, hay las entidades prepagadas, la que se conoce no como un seguro, sino como entidades de prepago. Y en este rubro, también el crecimiento ha sido absolutamente enorme. En este rubro estamos hablando de 648.000 personas al cierre del año 2011. Si tenemos casi 2 millones de personas ya en el aseguramiento a las EPS, sumémosle a esto las 648.000 personas que están en entidades prepagas, que no son EPS, pero que son seguros de salud. Y en las entidades prepagas, ¿quién creen ustedes que encabeza la lista de asegurados con 574.000 asegurados? La empresa OncoSalud, obviamente, porque esta ha tenido una expansión enorme y además es una empresa que de alguna manera tiene algo así como el monopolio de las atenciones en el cáncer privado en nuestro país. Hay por eso toda una discusión en relación a quién va a ser la entidad que comience a dar las atenciones sobre el cáncer que está asumiendo el Seguro Integral de Salud. Como conocemos, el Estado no tiene el alcance necesario ni los especialistas ni el equipamiento para dar las atenciones en la totalidad de los cánceres que se presenten y que sean asumidos por el Estado. ¿Se va a tener que contratar a los privados a través de OncoSalud principalmente? ¿Se va a fortalecer el sistema público comprando el equipamiento y además capacitando a nuevos oncólogos? Esa es una pregunta que está en el tintero. Entonces, está creciendo muchísimo el mercado privado de la salud. Hay que preocuparnos por el SIS, hay que preocuparnos por la salud, pero hay que preocuparnos también por el mercado privado de la salud porque cuando la salud solamente se considera como un negocio, los rasgos de inequidad y de injusticia se hacen mucho más profundos. La OMS ha demostrado largamente que a mayor gasto privado en el tema de la salud, las inequidades son mayores y en nuestro país estamos en más o menos, yo me atrevería a decir que en 45 a 50% de todo el gasto de salud debe ser ahora hecho por privados a través de su bolsillo o a través de planes de aseguramiento. Pero ahí no queda la cosa y acá viene lo más rico del asunto. Miren ustedes, ¿quiénes son los que están acaparando gran cantidad de inversiones? Están invirtiendo mucho en salud en nuestro país, comprando clínicas, asociándolas a las EPS, etc. Aquí yo tengo un estudio privado que se ha hecho sobre el mercado, entre comillas el mercado de la salud en nuestro país. Y nos damos con la sorpresa, bueno que ya esto ya se conocía extraoficialmente, de que los que están comprando las clínicas y tienen ya las EPS, logrando una integración vertical, tengo el financiador, tengo el prestador y hasta tengo las farmacias, tengo toda la cadena, ahorro, gano más, es el grupo Credicorp, es decir, el banco de crédito. El banco de crédito a través de Pacífico Salud ha comprado la clínica San Borja, la clínica El Golf, la clínica El Galeno en Arequipa, la clínica Sánchez Ferrer en Trujillo y la clínica Belén en Piura. Está teniendo ingresos Credicorp a través de Pacífico Salud por 171 millones de dólares al año. Así están las cosas. Y RIMAC Internacional del Grupo Bresia, que también tiene intereses financieros, obviamente está teniendo ingresos por 172 millones de dólares al año y ha adquirido la clínica Internacional. Otros actores relevantes son MAFRE, Colsanitas y ParSalud. Pero, sobre todo, Credicorp, la entidad financiera que engloba al banco de crédito y a otras, Pacífico Salud, está invirtiendo directamente en compra de clínicas, así como RIMAC Internacional. Eso, cuando alguien tiene el financiamiento, la prestación y hasta la bótica, se llama integración vertical. Se critica que, por ejemplo, Salud tenga la integración vertical siendo financiador y siendo prestador, porque dice que eso hace que haya cierto tipo de injusticia. Pero no se está criticando que estamos teniendo en el sector privado una integración vertical de grupos financieros que tienen lógicas no de hacer valer el derecho a la salud ni las necesidades prioritarias de la gente, sino la lógica muy respetable, por supuesto, de las empresas de maximizar los beneficios, es decir, ganar antes que gastar. Y en la salud, lamentablemente, se necesita gastar mucho dinero. Hay que poner entonces los reflectores sobre esta nueva realidad. Tener empresas no es ilegítimo, la Constitución, las leyes lo protegen, pero en la salud la cosa es un poco distinta porque estamos frente a un derecho humano fundamental. Y los derechos fundamentales están encima de cualquier otra consideración. ¿Qué quiero decir? Que se necesita regulación, información, participación ciudadana, canales de quejas y una serie de elementos que permitan sincerar este crecimiento exponencial que están teniendo los operadores privados de salud. Aquí está, según este informe, 1.650 millones de dólares es la venta estimada de las clínicas San Pablo, Internacional Ricardo Palma, San Borja, Mesón de Santé, Angloamericana y San Felipe. 1.650 millones de soles para el 2011. 1.000 millones de soles de medicamentos que están concentrados en Medifarma, Bayer y Farmindustria. Y el equipamiento médico que no se queda atrás con 130 millones de dólares, Philips, Peruana, Siemens, Premium Medical y otras. Así están las cosas, son por lo menos 2.200 millones de soles, no, 3.500 millones de soles, millones de dólares, perdón, 3.500 millones de dólares que está moviendo el mercado privado de la salud. Cifras impresionantes que se nos están pasando por la huacha a todos los que hemos venido acercándonos a este tema en los últimos años. Está bien, el CIS hay que fortalecerlo, el Salud hay que poner la mira sobre ellos, pero también hay que ver el tema en conjunto y ver el asunto en conjunto es, por un lado, fortalecer los sistemas públicos, mejorarlos radicalmente, hacer reformas profundas para que esto funcione e ir sobre este principio que desarrollamos los que creemos que la salud es un derecho. Lo público es lo principal, lo privado no es alternativo en salud, es complementario. Y en el caso que tenga una participación grande tiene que tener una regulación efectiva para que justamente no convirtamos en la salud en lo que estamos convirtiéndola, que es un negocio a todas luces muy lucrativo, muy lucrativo, que está llevándose enormes cantidades de dinero que podrían ser mejor utilizadas. Eso es lo que yo les quería decir en esta ocasión. Vamos a seguir desarrollando el tema. Teníamos hoy día la invitación al Superintendente Nacional de Aseguramiento en Salud, el señor Walter Castillo, lamentablemente no ha podido venir, pero retomaremos este asunto en Radicales Libres más adelante, porque con la salud no se juega. Si a usted le da un cáncer y no tiene la protección, vaya a saber usted si lo va a poder enfrentar. Se va a empobrecer. Los problemas de salud llevan a la pobreza, llevan a perder capital, a crear una situación complicada. Por eso los países del mundo que han logrado dar grados de desarrollo avanzados, tienen sistemas de salud públicos muy fuertes en donde lo privado es complementario y no alternativo. Nos reencontramos en el próximo bloque de Radicales Libres aquí en la MULA TV. Continuamos aquí en Radicales Libres, estimados televidentes de la MULA TV. Y estamos ahora con nuestro amigo, compañero Paul Maquette, porque la toma, la revista que dirige Paul, está en el número 3. Ya está en el número 3 y el tema que toca esta vez es excelente. Los Capos de la Educación. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Nos va a contar Paul Maquette en esta edición. Y bueno, Paul, ¿cómo estás? Muy bien, Alexandro. Como siempre, contento de estar aquí contigo en Radicales Libres. Y dispuesto a contarles un poco lo que venimos investigando en la toma, este proyecto periodístico enfocado en los temas de educación y especialmente de educación superior. Y ya está en el tercer número de la toma, la frecuencia mensual está cumpliéndose, ¿no es cierto? Así es, hemos salido en septiembre, octubre y este número de noviembre. Eso nomás ya es un tremendo logro, ¿verdad? Felicitaciones, estimados. Muchas gracias. Y cuéntanos, el especial de la toma, escrito por Amet Acosta, es El Negocio de la Educación. Y aquí yo veo la cara de Acuña, aquí veo la cara de este señor, ¿cómo se llama el del grupo Interbank? Aquí veo la cara de Rodríguez Pastor, aquí veo la cara de Hochil, aquí veo la cara de Luna, aquí veo la cara de Chan. Y yo digo, esta es una película de ciencia ficción. ¿Por qué están estos señores? Ellos son los capos de la educación, según la información que hemos recopilado en este informe. Lo que hemos hecho es muy simple, ¿no? Tampoco hemos descubierto la pólvora, hemos puesto en un, digamos, en un mapa de poder quiénes son y dónde están los dueños de las grandes universidades privadas del país. Y bueno, ya poniéndolos todos juntos, uno se da cuenta que hay datos interesantes, ¿no? Para empezar, si tú quieres ser congresista, tienes que tener tu universidad. O tu radio... Empiezas con un instituto de cualquier cosa y poco a poco lo conviertes en universidad y después ya estás en el congreso. Ahora, estas son, estas universidades que están aquí identificadas, digamos, que son como universidades nuevas, ¿no es cierto? De la última generación, digamos. Digamos que podríamos hablar de tres generaciones en el proceso de las universidades privadas. Que, de alguna manera, en este informe, primer informe exploratorio del tema, hacemos un panorama más o menos histórico. Ya, ¿cuál es el primer? En la década de los 50, 60, prácticamente no existían universidades privadas en nuestro país. Después ya tenemos la década de los 60, 70... No, pero la católica... Por eso, prácticamente no existían. Estaba la católica, después aparece la Cayetano como una... Escisión de las Almagros, efectivamente. Y por ahí van apareciendo algunas, digamos. La Lima. Ha habido un momento en que había tres, cuatro, cinco universidades. Había la Lima, la Richie y la Pacífico. Estas universidades, que ya empiezan a aparecer entre los 70, 80... García Cáscara. Efectivamente, forman parte de lo que podríamos llamar la primera generación de universidades privadas o el primer lote. La segunda. Que son las que son asociaciones privadas sin fines de lucro. Esa es su característica. Son dirigidas por los profesores nombrados, por los profesores... ¿Siguen siendo asociaciones privadas y fines de lucro? Sí, sí, en el papel siguen siendo. Tú y yo sabemos muy bien que en algunos casos eso no funciona muy bien, como el caso del lagartilazo. El señor gana un millón y medio de soles en la calle. Sí, y dice que no tiene fines de lucro. Pero en el papel continúan siendo así. Luego viene el Fujimorismo, que da una serie de decretos que facilitan la aparición de universidades privadas con fines de lucro. Lo que se llama la universidad empresa. ¿En qué año se da esa ley? Es en el comienzo de los 90, en el año 95. Se da esa ley. Se da esta ley, la 26.436, que crea el CONAFU. Y el decreto 882, que permite la creación de las universidades empresas. Aquí viene la segunda generación, que es un boom tremendo, donde aparecen, como te mencionaba, todos estos intereses políticos. Si tú ves la lista, tienes congresistas Fujimoristas, como el señor Amuruz, que entre el 92 y el 95 es congresista por el Fujimorismo, justamente en la época en que el Fujimorismo da estas leyes. Y ahora tiene la universidad UTP. Tiene la UTP, que fue un éxito, ¿no? Y creció muchísimo. Un éxito económico. Un éxito económico para él, por supuesto. De esta misma generación son todas las universidades de la familia Acuña, que son la Universidad del Señor Recipán, la César Vallejo, la Autónoma, la Universidad de Lambayeque. Y todavía tienen varias, ¿no? O sea, ni siquiera tienen una. De esta misma es la Telesub, que también es de... Luna, que fue también... Pero antes de Telesub, estos Acuña, cada uno tiene sus tres universidades. Prácticamente, sí. O sea, César Acuña es el mayor, ¿no es cierto? Sí. El señor este ya. El alcalde. El alcalde. Él tiene la Universidad de Zipán, Universidad de César Vallejo y Universidad Autónoma. El Richard Acuña es su hijo. Es su hijo, efectivamente, el gerente general. Es congresista ahorita. Congresista. Que es gerente general de la Universidad César Vallejo. Y el otro es su... Virgilio, que es hermano. Hermano. Sí, él es de la Universidad de Lambayeque y además también es socio de la César Vallejo. Bueno, habrá que ver después la calidad educativa que tiene. Bueno, entonces hablamos de esta... Lote, de esta generación de universidades que salen en los 90. Que son todas las universidades de empresa que son de, digamos, emprendedores políticos o económicos. José Luna. José Luna, que actualmente es congresista por Solidaridad Nacional. Cuando forma su universidad era congresista fujimorista. Ah, era fujimorista Luna. Y entonces es muy posible que con su universidad Telesub esté financiando la revocatoria, por ejemplo. Y que lo sepan los padres. No sería sorprendente. Ahora bien, este es el universo más o menos chicha de los 90, de la explosión de universidades. Pero ahora podemos ver que hay una tercera generación o un tercer momento en este proceso de las universidades privadas. Que es cuando los grandes grupos económicos, particularmente bancarios, mineros y, en fin, otros, empiezan a darse cuenta que el negocio es muy rentable y que ahí hay plata. Entonces empiezan a comprar o generar sus propias universidades. Ese es el caso del grupo Interbank. Pásame ese papel. Porque esto tiene relación, justamente, yo estaba comentando, Paul. No solamente es la educación. En la salud también están metidos ya el banco de crédito y el grupo Brescia a fondo. ¿No es cierto? Y acá yo quería hacer ese paralelo porque salud y educación, que nosotros creemos que son derechos, están yéndose, pues, a un negocio total. Claro, hay una lógica de privatización de estos servicios públicos o bienes públicos. En el caso de la educación es clarísimo, ¿no? Mientras se ha abandonado la educación pública y ahora solamente se habla de la universidad pública para meter policías. Y el único tema es, ¿no? Que si Movadefo no, que si Sendero no. No se habla de la calidad, del presupuesto, de las investigaciones, de los profesores. Y en esta tercera generación de los intereses mineros, bancarios, ¿qué hay? Acá mencionaríamos dos hechos claves que muestran para dónde se encamina el negocio. En primer lugar el grupo Interbank, que acaba de comprar a todo el grupo IDAT. El grupo IDAT es el dueño de la Universidad Tecnológica del Perú, la UTP, y de los institutos IDAT. ¿Se lo ha comprado a MURUS? Sí, 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 lo de Amurus. Y aquí ya tenemos que además Interbank es dueño de unos colegios que se llaman Innova Schools. Entonces ya está entrando en educación primaria, secundaria, en educación superior y en institutos. Aparte de Plaza B. No, por supuesto. Aparte de todos los otros negocios que tiene, ¿no? En infraestructura, etc. Y el segundo elemento interesante es la inversión de los grandes mineros. En este caso hablamos de los grandes mineros aliados con el grupo Romero. Se trata del grupo Hochschild y del grupo Buenaventura, que junto con el grupo de Dionisio Romero, están construyendo esta gran universidad de tecnología que se va a llamar la UTEC, la Universidad de Ingeniería y Tecnología, que imagino yo está pensada para ser la universidad que les va a proveer de cuadros técnicos en sus distintos negocios, ¿no? Entonces ya es una integración vertical, totalmente vertical. Tú captas a la persona desde el colegio y la tienes trabajando para ti hasta... Y después le da su pensión, ¿no es cierto?, con las AFPs. Es una integración total en este tipo de negocios. Y le trae su seguro de salud a través de... Exactamente. El gran hermano. Es el gran hermano, efectivamente. Y te decía, digamos, si tenemos esta evolución, donde hay una línea clarísima de consolidación de la educación privada, de la educación como negocio, tenemos al mismo tiempo que se abandona la educación pública. Entonces es una lógica que está conectada. Exacto. No es casualidad. Y yo no sé si el presidente es claramente consciente de eso, pero su ministro de Economía la tiene clarísima, no por gusto. Hace unos meses metió de taquito... ¿Recuerdas cuando el mes metió este dispositivo que obligaba a las universidades a pagarle a sus profesores con recursos propios? Entonces, digamos, viene clarísima la lógica. O sea, el Estado se desentiende de las universidades públicas y le entrega la educación a los grandes grupos económicos. La lógica está clarísima. Realmente esto es, por lo menos, para mí resulta gravísimo, ¿no? Porque estamos viendo... No es que, creo yo, que no haya la posibilidad de que haya iniciativa privada en la educación. Eso es obvio. Tiene que haber iniciativa privada, nadie puede negarlo. Pero cuando esto se convierte en parte de toda una lógica corporativa para no captar y lograr una integración vertical y el señor del Banco Interbank que tiene negocios en Plaza Bea y de Pollos a la Brasa también cree que con esa misma lógica puede hacer educación, entonces ahí sí a mí se me ponen los pelos de punto. Efectivamente, efectivamente. Digamos, nada de esto es delito. Todo está amparado por la ley. Estos señores que aparecen acá como los capos de la educación, bueno, en principio, están dentro del marco legal. Pero la lógica que se está generando es totalmente perversa. Porque una cosa es que el señor Hochil haga huecos en la tierra y saque su mina, ¿no es cierto? Y obviamente si eso se conduce desde un asunto corporativo, la lógica que tiene ese señor que hace el hueco y saca la mina es ganar mucho dinero. La lógica que tiene en Plaza Bea para sacar plata también el señor de Interbank es la misma. Pero no es lo mismo, pues, hacer educación. Ni dar salud, no es lo mismo. Eso es lo que tienen que entender, no es lo mismo. Pero si se maneja con la misma lógica, entonces el paciente o el estudiante simplemente va a ser visto como una máquina para sacarle dinero. En el caso de la universidad, digamos, yo no me imagino dónde va a quedar en este tipo de universidades el tema del pensamiento crítico. Olvídate que pensamiento crítico. Universidad viene de lo universal. Se supone que un ingeniero, un buen ingeniero que sale de la uni, por ejemplo, tiene cursos de realidad nacional, de historia económica, tiene cursos que le van permitiendo de filosofía, en fin, que le van permitiendo mirar su propio trabajo como ingeniero desde una perspectiva crítica. Pero aquí, digamos, ¿qué interés en un pensamiento crítico va a tener efectivamente el que solamente quiere ingenieros para que le hagan huecos en la tierra? No va a haber realidad nacional, sino va a haber realidad minera. Realidad empresarial. No va a haber un concurso y la va a editar Chichi Valenzuela, seguro. Porque lo otro es que, hasta donde yo entiendo, va a haber muy poco que influye en la currícula. Ellos pueden hacer sus currículas, creo. No sé si eso es libre o el Ministerio de Educación tiene algo que ver. Claro, digamos, uno de los grandes problemas es que el Ministerio de Educación y la autoridad que es la ANR no tienen muchos instrumentos legales para intervenir en este tipo de cosas. Digamos, el gran regulador de la educación privada, Indecopi, ¿no? Con una lógica más bien de consumidor que de derechos. Es realmente una cosa de locos lo que está sucediendo en nuestro país. Esto no es la modernidad que nos va a llevar a ser un país mejor. Esto no es. Esto es la apropiación de la educación, por un lado, y de la salud por los mineros, por los bancos, por los mafiosos, como este Luna y otros, ¿no? Etcétera. O por un alcalde que tiene siete universidades o ocho universidades. Y que tiene, ya que hablas de este alcalde, denuncia fiscal abierta por lavado de dinero. Porque la Universidad de Vallejo, esa es una de las pepas que sacamos, es que empezó con un capital de 20 mil soles y ahora mueve como 74 millones. Yo también estoy convencido de que en el campo de la salud deben haber ciertos lavados. Hay cosas muy raras en todo caso. Por lo menos, por lo menos hay cosas muy raras. Y invitamos a los periodistas de investigación de los grandes canales de televisión a indagar si es que hay plata negra, plata oscura, plata blanca aquí en las grandes universidades y a hacer algún reportaje sobre esto a ver si algún día lo hacen. Polo, ¿qué más para cerrar? Bueno, agradecer nuevamente la invitación y invitar a todos los televidentes a conseguir la toma. También nos pueden conseguir buscar, encontrar en el Facebook, estamos con este nombre de la toma, y en el Twitter. La revista está saliendo una vez al mes. En verano no vamos a salir porque es una revista eminentemente universitaria. Vamos a salir vía web en estos meses. Pero en marzo regresamos al papel con todo. Y nos pueden conseguir en las universidades y en una serie de puntos de venta en la ciudad como la librería Contra Cultura en Miraflores, la librería Selecta en Quilca, la AAA en el centro de Lima. Y la mula en San Isidro. Y la mula en San Isidro. Acá vamos a dejar unos ejemplares entonces para los interesados. Dos Lucas la toma una excelente investigación sobre los capos de la educación, qué hay detrás de la educación de universidades, por qué los bancos están comprando universidades, por qué los mineros están asociándose con banqueros para ser universitarios, para cambiarnos el chip a las generaciones y que el pensamiento crítico quede en la nada. Ha sido Paul Maquette, a quien le agradecemos su visita, director de este proyecto La Toma. Volvemos en un instante. Continuamos aquí en Radicales Libres en la Mula TV y el primero de diciembre, en muy poquitos días, se celebra, digamos, hay una fecha importante porque es el día de la lucha mundial contra el VIH, contra el SIA y en nuestro país una de las organizaciones que ha tenido mayor presencia en el tema de la salud en los últimos años son justamente las personas que están alrededor de todo el tema de VIH, las personas viviendo con VIH, etc. Pero también otros grupos que se han formado para vigilar, por ejemplo, el acceso a la vigilancia y el abastecimiento de los antirretrovirales. Estamos con Marcos Julca de JIVAR, justamente Grupo Impulsor de Vigilancia del Acceso a los Antirretrovirales. Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos un poco, ¿cuál es la problemática del acceso a los antirretrovirales para las personas viviendo con VIH en el año 2012? ¿Qué ha pasado? Sí, este año, desde el inicio del año hasta aproximadamente septiembre, hemos tenido un montón de episodios de desabastecimientos, momentos en los cuales el usuario ha ido a la farmacia y no ha encontrado sus medicamentos. ¿La farmacia de salud o el Milsa? Claro, en este caso pueden ser las Fuerzas Armadas y Policiales, el Salud o el Ministerio de Salud. Han ido a la farmacia y no han encontrado sus medicamentos. ¿Y si no hay en la farmacia, ¿esa persona puede comprarlo en otro lado? ¿Se encuentra en el mercado eso o le causa ya un problema grave? Sí, de hecho, es un número bastante limitado de oferta en el mercado de antirretrovirales, pero sí existe la opción de poder adquirirlo, pero a un costo es muy elevado. ¿Cuánto costará un tratamiento de un mes en el mercado? Probablemente estamos hablando de entre 1.500 y 2.000 soles. 1.500 y 2.000 soles. Dependiendo del tratamiento, porque hay esquemas más especializados o otros más simples. Ok, ok. ¿Y esto qué produce en la gente? ¿Cuál es lo que ustedes han rastreado? ¿Cuáles son los nudos críticos que hay que abordar? Sí. Nosotros en el trabajo que venimos realizando hemos identificado desde nuestra perspectiva cómo funciona la cadena de suministro de los medicamentos. Desde la programación hasta la entrega hacia los usuarios finales de los medicamentos. Y hemos identificado varios puntos críticos. Desde, como te mencionabas en un momento, la programación, donde el ministerio no puede tener información de cuántas personas están con VIH, cuántas estiman que, cuántas personas van a necesitar medicamentos durante el año 2013. ¿Cuántas personas reciben tratamiento, sea en salud, sanidades, en el ministerio de salud? Sí, tenemos el dato de que aproximadamente 24.000 personas están en tratamiento en todo el sistema. 24.000. O sea, ¿el Estado compra para 24.000, digamos, cada año? El Estado, dentro del cual está dividido el Ministerio de Salud, de Salud y Fuerzas Armadas y Policiales. ¿No lo compran conjuntamente? ¿Lo compran cada uno por su lado? Desde el año pasado se está implementando el tema de la compra corporativa. Quiere decir que el Ministerio de Salud es la que está a cargo de hacer la compra para todas las instancias. Bueno, entonces eso es lo que ha sucedido. ¿Y cuáles han sido los momentos críticos en este año de desabastecimiento? Sí, durante los... el primer semestre y un poco más del de este año es cuando se han presentado todos los problemas con los medicamentos, ¿no? Ya sea porque los proveedores simplemente no tenían los medicamentos o tenían problemas para poder traerlos del extranjero o que... un problema con el sistema de información y comunicación del Ministerio en el cual el Hospital X tenía una información que no era la más cercana a la realidad y el Ministerio en sí tenía otra información. O sea, no había un cruce de información entre ellos que generaba esta brecha, ¿no? Ahora dime, ¿qué sucede en una persona que tiene el tratamiento y deja de tomarlo? ¿Que eso le pone un riesgo grave a su salud? Sí, de hecho que sí. Una persona que está en tratamiento, que todos sabemos que debe tomarlo de por vida una vez que empieza este tratamiento, si lo interrumpe, lo más probable es que el virus se haga resistente a este esquema de tratamiento X y requiera otro. Entonces, al requerir otro esquema de tratamiento, lo que va a ocurrir es que va en perjuicio de su salud, de la salud de la persona. Y va a costar más caro. Y va a costar mucho más caro porque es un tratamiento más especializado. Por ejemplo, de estas 23.000 personas que reciben en promedio, ¿cuántos tipos de tratamiento hay? Sí, es muy variado. En realidad, el ministerio maneja un poco más de 160 esquemas diferentes de tratamiento. ¿160 esquemas hay? Sí. El detalle está en que la gran mayoría, el 80% son esquemas básicos. Y luego hay un porcentaje, que es la diferencia, que son tratamientos especializados, dependiendo del criterio del médico. El médico es una actividad que no es tan válida dentro de cómo funciona porque no es práctico tener tantos esquemas diferentes de tratamiento. ¿Y por qué sucedería eso? Bueno, habría que preguntarle al ministerio por qué sucede esto. ¿Por qué se da tanta variedad de esquemas cuando las recomendaciones internacionales como de OMS y OPS no recomiendan tener tantos esquemas de tratamiento porque no es práctico? Bueno, y debe también haber un problema de encarecimiento. Y dime, porque el asunto del VIH, felizmente que ha, el VIH, el SIDA, se ha ido desmitificando poco a poco en los últimos años. Y ahora vivir con VIH es algo que se puede dar, ¿no es cierto? Sí, en los 80 cuando se empezaron a presentar los casos, definitivamente era sinónimo de muerte, vivir con VIH. Lo hemos visto en repetidas oportunidades, como en estas épocas se moría la gente porque no tenía acceso a tratamiento y porque no había mucha información tampoco. Pero con el tiempo se ha ido ya fortaleciendo esto y con la intervención del Fondo Mundial cuando se pudo empezar a adquirir medicamentos fue mucho mejor y ahora ya el ministerio que ha asumido... Asumido. El Fondo Mundial es un proyecto de la Fundación Gates, ¿no es cierto? Que aportó dinero para comprar este tipo de medicamentos. Sí, este Fondo Mundial sí. Una de las actividades era el tema del acceso a tratamiento y fue por intermedio de estos fondos que se empezó a comprar los medicamentos. Fondo Mundial para Malaria, Tuberculosis y VIH. Y hay una organización acá en el país que incorpora a Sociedad Civil que se llama CONAMUSA, creo, ¿no? Que de alguna manera gerencia, administra esto. La CONAMUSA ha sido creada para ver todos los temas de los proyectos por el Fondo Mundial. Esa es la función principal de la CONAMUSA. Pero ahora ya el Estado ha asumido el íntegro del gasto. Sí, sí. Por tan normado todo está... Ya. Ok. Entonces, bueno, es como una alerta lo que ustedes están haciendo. Ustedes hicieron una conferencia de prensa, ¿no? Para justamente... Para el día de mañana. Visibilizar todo este asunto. Y coméntanos un poco, porque el sábado es el 1 de diciembre, es el día de la lucha contra el VIH, ¿así se llama lo que va a suceder el sábado? Sí, es el día mundial de la lucha contra el VIH. ¿En el país qué va a haber? ¿Qué va a suceder? Sí, esta actividad está organizada por el Ministerio de Salud, en el cual lo que se quiere hacer es toda una campaña para propiciar la realización de las pruebas rápidas en la persona, en el público de a pie, que está en la calle. Si alguien está en la calle y ahorita nos ve y dice, quiero hacerme una prueba del VIH, ¿va a la farmacia o tiene que ir a un establecimiento? A un establecimiento. Siempre un establecimiento de Ministerio de Salud. Pero en este caso, por la campaña del 1 de diciembre, los días centrales, que es el día sábado, el día central es que se van a realizar pruebas gratuitas. ¿Y son instantáneas? Sí. Aunque requiere un grado después de contraste, si es que sale positivo. Claro, según el caso, si sale una prueba rápida positiva, lo más probable es que te pidan volver a ir a hacer una prueba confirmatoria, ya en otro momento, en otro espacio. ¿Y dónde va a ser la actividad? Va a haber dos lugares específicos, en la Plaza Bolívar, que es donde está el Congreso, y en la Plaza de la Cultura, que están en el centro de Lima. Esto va a ser el día sábado, primero de diciembre. Sí, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, si no me equivoco. Acá, ahí en la nota de prensa que ustedes han mandado, se refieren a las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, ¿el problema del desabastecimiento en las Fuerzas Armadas y Policiales es mayor que el Ministerio de Salud y de Salud? Sí, en proporción, obviamente no, porque la población es mucho más pequeña en las Fuerzas Armadas y Policiales, comparado con el universo del Ministerio de Salud o de Salud. El detalle está con las Fuerzas Armadas y Policiales, es el mecanismo interno que utilizan ellos. Las personas afectadas que pertenecen a estas instituciones no pueden quejarse por el tema del estigma y la discriminación, que es terrible. Y estas personas viviendo con VIH son policías en ejercicio, digamos, están trabajando. Hay policías en ejercicio, hay policías en retiro, hay policías y familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas. Claro, es mucho más complicado, porque está todo este asunto. Y Salud tiene, según esta nota que ustedes informan, casi 4.683. 4.600 usuarios que están en tratamiento en este momento. Ok, ok. Bueno, entonces, ojalá que esto se vaya mejorando poco a poco. Ya el otro año, ¿qué les ha dicho el Ministerio? ¿Las compras ya están? ¿No hay estos programas? Porque se repiten, se repiten todos los años. Sí, justo venimos a una reunión donde había un representante de la Estrategia Sanitaria que nos estaba comentando que los medicamentos están garantizados hasta el primer trimestre del 2013. Que es tiempo suficiente como para hacer los procesos para poder adquirir los medicamentos que deben ingresar en el 2013, los normales del 2013. Porque lo que se va a emplear son las reservas del 2012, se van a emplear en el primer trimestre del 2013. De acuerdo. Que eso es nuevo, eso no ha ocurrido antes, así que es bastante positivo esto. Ok, entonces bueno, ya saben, estimados amigos televidentes, el VIH ya no mata necesariamente si se le da un tratamiento adecuado y la detección es importantísima, ¿no? Sí. Mientras más rápido se detecten los casos, más rápido se puede hacer prevención hacia otras personas. Porque si hay una pareja en la cual una de las personas es portadora del virus, si empieza tratamiento lo más pronto posible, es probable que la infección hacia la pareja o hacia los compañeros sexuales o ocasionales sea mucho menor, ¿no? Muy bien. Entonces, así, no sé si tienes algo más que agregar, Marco. No, solamente invitar a las personas que viven con VIH en el país a hacer vigilancia social de los abastecimientos de medicamentos, ¿no? Tenemos nosotros una página web que es www.jibarperu.org en la cual pueden ingresar sus denuncias o sus quejas en caso vayan a farmacia y no encuentren los medicamentos en el servicio. Muy bien. Ha sido Marcos Julca del Jibar, del Grupo Impulsor de Vigilancia del Abastecimiento de Antirretrovirales. Este primero de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y en nuestro país fielmente esto ha avanzado con dificultades, pero ha venido avanzando. Nos reencontramos en la próxima edición de Radicales Libres aquí en La Mula TV. Chao. Chao.